Oigan, un hombre que estaba a casi 20 puntos del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y mire, mi querido men, ya hay preocupación en las filas demócratas por el repute que ha tenido Donald Trump, que es un hombre que enfrenta a todo el mundo y un hombre que, una cosa inexplicable, pero lo blanco y lo norteamericano entienden que él, no obstante a toda su locura y al mal manejo en muchos temas que son clave, ellos se sienten bien con Donald Trump. Incluso el desempleo había disminuido grandemente antes de llegar a la pandemia, había un crecimiento económico en Estados Unidos. Y el hombre, el hombre, yo no sé, pero la vida se mide por resultados, porque mira, en la disputa que tiene con China, ha empleado una estrategia que hay quienes no, no descarta, pero lo está haciendo para sacarle provecho electoral, a agudizar las contradicciones con la República Popular China, hasta tal punto que en el mar chino y en esos mares cerca de China, tiene flotilla provocando, provocando que hay quienes creen que pudiera haber un enfrentamiento militar, pero todo eso es para sacarle capital electoral. No va a haber ningún enfrentamiento militar con la República Popular China. Lo que pasa es que los que creían que Donald Trump era un pendejo y un loco, están quedando, no, no están quedando locos, más locos son ellos porque este loco está demostrando que es un tigre, doctor Peralta. Un tipo que consiga toda esa riqueza no puede ser un estúpido, no puede ser un estúpido. Este hombre no va a dar un paso para allá. Mira, pues hoy, pero tú sabes lo que sucedió en Estados Unidos, algo nunca visto en la historia de ese país. El sindicato de policía de la ciudad de Nueva York fue a la convención del Partido Republicano a darle apoyo a Donald Trump. porque qué resulta, oigan lo que se ha dado, el actual alcalde de Nueva York, de Blasio, le ha dado una situación de espalda a los policías en el sentido de que un policía fácilmente lo votan por cualquier atropello, a cualquier ciudadano, que esto es bueno en un sentido. Pero hay ciudadanos que dicen que la delincuencia está aumentando vertiginosamente en Nueva York por la forma como este alcalde está manejando de que si un policía quiere someter a orden y a la ley a un ciudadano que la viola, fácilmente votan en el policía y lo han votado. Entonces, oye lo que está sucediendo. En sitios que los dominicanos y que hacen mucha bulla, bebiendo ron y cosas, llaman la policía a los vecinos y los policías le dicen no, 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 vayan a ver cómo ustedes pueden resolver y no quieren ver ese porque dicen que lo votan porque de Blasio lo ha votado y en un caso insólito nunca visto la policía está pidiendo la renuncia del alcalde que es el jefe de ellos. ¿Tú te imaginas que el jefe de la policía de aquí pida la renuncia de Luis Abinader? Eso ha sucedido en Nueva York. Bueno, miren, aquí hay una noticia porque no todo puede ser negativo, aquí hay una noticia buena que yo la considero excelentemente bien. la superintendencia de banco la superintendencia de banco ordenó a los diferentes bancos comerciales escuchen esto, a los que tienen préstamo en diferentes bancos. Ustedes saben que muchas veces gente que tiene préstamo cuando la tasa de interés ha subido o por cualquier situación sin consultar con el cliente ese cliente está pagando por ejemplo por un préstamo de medio millón de pesos vamos a suponerse ese cliente paga qué sé yo 15 mil pesos de interés pero los bancos sin consultar venían y le ponían 25 mil pesos ahora no ahora la superintendencia de banco emitió una resolución que ya estaba hace tiempo sometida de que sin consultar al cliente usted no le puede agregar más interés a un préstamo y yo creo que es una medida excelentemente bien sumamente buena que hay que apoyarla que hay que apoyarla bueno entonces debo decirte men que el comentario que hice fruto de esas mujeres de Villa González que me llamaron y me pusieron mensaje para que hablara la forma de la forma como la están maltratando la empresa Caobá de Villa González quiero decirle que una gran cantidad de personas de diferentes empresas de la capital de la vega me llamaron anoche en el día de hoy porque ellos dicen que nada más no es en esa empresa que le están cogiendo el dinero de la fase y el dinero de su sueldo que en una gran cantidad de empresas un dinero que fue para que en medio de la pandemia tanto la empresa fuera suave como el trabajador también y el gobierno para suavizar más la cosa y evitar mayores sufrimientos que incluso Luis Abinader lo extendió hasta diciembre entonces resulta que parece que todos los empresarios dueños de empresas se han puesto de acuerdo y muchos de ellos según esta denuncia que me hicieron diferentes tipos de trabajadores y empleados parece que le están esquilmando y lo están sometiendo a situaciones sumamente difíciles y entonces fue violatorio sumamente violatorio a acuerdo y a programas que se han creado esos programas se han creado para favorecer a esos infelices trabajadores entonces que las empresas se cojan ese dinero y aparte de eso como me denunciaron varias de las mujeres de Villa González aparte de eso le cojan su sueldo mujeres que tienen como dicen ellas tres hijos que apenas tienen ese empleito y esa entradita y que también se la coja y que entonces haya personas que me llamaron de la capital que vieron el programa el programa el programa de ayer lo vieron la página de Telenor lo sube y entonces eso se ve en el mundo entero que debo decir este programa está en la cumbre en la cumbre buena tarde buena tarde buena tarde espérate vamos a ver que no se oye bien buena ¿cómo se siente? bien bien un placer bien yo felicito su programa todo el tiempo que este como yo que mi equipo voy a permitir al Blake que si hace mucho error me desencante a gracia 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 yo felicito por su primer trabajo del presidente a su y que sigue así que yo lo bendiga pues muchísimas gracias gracias a usted y siempre a su orden muchas gracias bueno entonces este señores y por fin nombraron Andrés Burgos como director general de la corporación de acueductos de Santiago que hasta el propio director que estaba le pidió al presidente Abinadeh quiero quitar de ahí finalmente hoy salió el decreto aunque estaba hecho desde el 27 de agosto salió el decreto nombrándolo como como director de Corazán la corporación que tiene control del acueducto de Santiago ya se resolvió ese asunto bueno miren señores yo después voy a hablar de casos de casos que se están dando aquí que le ponen los pelos de punta a cualquiera con estos funcionarios estos políticos nombrando bueno ahí me dieron pero yo estoy investigando y estoy acumulando información porque aquí hay cosas que pero miren yo dije doctor Peralta con una información que me dio una persona que diablo es que se mete a su partido político sufre decepciones sufre frustraciones y sufre vainas por algo que me dijo un tipo un tipo amigo mío oye bien y no tiene por qué mentir amigo mío uno que es funcionario de una cartera importante de aquí él es de la fuerza del pueblo y ese incumbente lo manda a buscar y él va y lo visita y entre otras cosas le plantea vamos a nombrarte a fulanita sí y ya una amiga de doctor Peralta me contaron que tuvo un pleto con porque la pusieron una oye aquí van a salir cosas de la diablura que están haciendo muchos funcionarios porque se están matando por poner de grupo el PRM aquí en Macorí y en muchos pueblos está como en el peor momento de la lucha interna del PRD viejo aquel que salió del poder por eso un grupito pobre un grupo otro grupito pobre otro grupo formaron una comisión de cosas que las mandaron a esa facón pero tú sabes que es una cosa asquerosa vergonzosa yo estoy acumulando todo eso y lo voy a decir pero gallego que es secretario general lo tienen ellos de Mojiganga gallego el gobierno tiene hoy 18 18 de gallego que es uno de los íconos de ese partido lo tienen ellos ahí como la de Mojiganga entonces el hijo de Andrés Bandejo está nombrado ya tú no sabías eso y en qué cargo es para salir rico de ahí en la fiduciaria del banco de reservas y muchísimos peledeístas nombrados que entraron y peledeístas de Miguel que entraron a última hora y el pobre gallego que mala suerte y oye y un grupo tu amiguito Luisito de Rosario de Pimentel ese nombró la esposa ese se nombró él va a nombrar la que la esposa según me dijo una persona de Fuente Segura o su usted la con locura andan investigando eso yo estoy acumulando todo eso porque coño pero ven acá y cuánta la locura le están diciendo ya falta muchas cosas pues ven